¿cómo va a ser el reinicio el reinicio de las operaciones bélicas entre Chang Kai-shek y Mao porque aquí hay una anécdota muy curiosa que tú la cuentas aquí en tu libro que básicamente es que Chang Kai-shek lo tenía derrotado esto también es una paradoja porque si bien el ejército nacional chino había quedado muy desgastado después de estos últimos enfrentamientos brutales contra Japón puede vencer de una forma relativamente fácil a los comunistas que habían estado rearmándose y aumentando su número y demás pero a pesar de esto consiguen una victoria bastante grande contra los comunistas pero tiene que intervenir Estados Unidos para frenar estas últimas operaciones que hubieran llevado a la derrota de Mao Zedong y luego ya será a partir de ahí después de que Estados Unidos intervenga para que le salve a los comunistas de una forma totalmente inocente o eso dicen porque Mao Zedong se había ganado su confianza engañándolos y demás a mí sinceramente me parece un poco pero bueno no no es que Mao era un maestro de engañar de hecho tenía Mao tenía muy buena propaganda en América ya había habido un periodista en los años 30 Edgar Snow que había venido de la base del Yenam en las montañas hablando maravillas de Mao es más en la segunda guerra mundial pese a que Chiang Kai-shek no estaba de acuerdo al final Estados Unidos consiguió poner una embajada en la China Roja o sea en la provincia de Shantzi que es allí tenía la base en Yenam que es en las montañas pues llevó una misión una misión militar con el avión este el DC-3 Douglas aterrizó dirigía la misión el coronel Barrett y se entrevistaron se entrevistaron ahí con Mao y bueno y llegó a firmar luego no se puso en práctica pero llegaron a firmar en un documento que Estados Unidos iba iba a a levantar cinco divisiones comunistas chinas con material americano esto esto es curioso al final la cosa eso no se hizo pero bueno pero si recibieron asesores los chinos ayudaron a los aviadores derribados los aviadores norteamericanos derribados en China y bueno establecieron ya unas muy buenas relaciones de hecho Roosevelt se sintió bastante cómodo con las relaciones con esta con esta nueva esta embajada que estaba allí en esta embajada norteamericana en el Yeran que ocurrió que termina la segunda guerra mundial se reanuda la guerra civil china a los dos días de terminar fíjate se reanudó el 3 de septiembre la guerra contra Japón acabó el 1 y se reanudó perdón acabó el 2 la guerra contra Japón y se reanudó la guerra el 4 el 4 de septiembre o sea 48 horas de paz solamente y bueno el ejército nacionalista que estaba tocadísimo si no hubiera tenido los daños en la operación Ichigou hubieran derrotado enseguida a los comunistas sin necesidad de arrinconarles en Manchuria que en realidad lo que hizo Chiang Kai-shek fue trasladar todas sus fuerzas del sur que las mejores unidades estaban en Birmania ayudando a los ingleses porque a los ingleses hasta en el año 44 los chinos acudieron a salvarles el culo porque es que los británicos eran incapaces de hacer nada bien o sea es que eran incapaces de hacer nada bien entonces habían estado allí salvándoles el culo a los ingleses en el año 44 y qué pasa que en el 45 tienen que subir desde Birmania hasta Manchuria claro esto no se hace un día para otro necesitan llevarlos por carretera entre estos son meses qué pasa que los chinos los comunistas chinos consiguen reorganizarse aún así llegan a Manchuria les plantan batalla que son una serie de batallas complicadas pero al final los arrinconan y los arrinconan en un sitio que es una ciudad que se llama Harbin que está fronteriza con la Unión Soviética pero fíjate Sergio cuál debía ser la situación de Mao que hasta Stalin retira el apoyo a los comunistas chinos diciendo estos ya están derrotados yo no quiero saber nada no quiero tener a los americanos aquí al lado en la frontera y que les den por saco y que los exterminen los nacionalistas que les exterminen y ya está porque Mao ya está está finiquitado ya está pues va Mao invoca esta embajada que tenía en el Yenad invoca y va Harry Truman que era presidente en aquel momento y envía la misión Marshall del famoso general Marshall por todos conocido aquí en España bienvenido mister Marshall allí allí no creo fuera muy bienvenido en China el caso es que se presenta y amenaza a Changkai que paralice las operaciones claro lo otro dice pero porque que ya los tenemos aquí derrotar no 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 paraliza no que te corto todas las relaciones diplomáticas claro esto implicaba acortarle todo el suministro armamento financiación incluso no lo dijo con estas palabras pero le por Changkai que lo interpretó como no intervengas contra los chinos contra los comunistas chinos que a lo mejor yo os hago en su ayuda o sea lo dejó caer así como como que no la cosa entonces claro Changkai se quedó vamos se cagó en los pantalones básicamente vamos a decirlo así porque al papá Estados Unidos no le pueden decir eso no lo puedo llevar a la contraria pues el tío tuvo casi un año la guerra enquistada allí en Manchuria claro dijeron los los maoístas bueno pues nos reorganizamos empezaron a reclutar a todos los que habían servido en el ejército imperial Manchú les dijo mira os perdonamos el haber colaborado con Japón y trabajáis para nosotros ahora pues ya 200.000 efectivos más entre los que reclutas por aquí Corea del Norte que ya era un estado independiente envía ayuda militar también la Unión Soviética que se había retirado dicen ostras estos son tontos se han parado vamos a ayudar a más otra vez y vaya ayuda le dan todo el material capturado al ejército japonés en Manchuria o sea hablamos de cientos de tanques miles de piezas de artillería les mandan creo que fueron no recuerdo pero como unos 200 aviones japoneses equipan al ejército de Mao con 200 aviones japoneses y todavía mejor armamento capturado a la Wehrmacht empieza a viajar desde Europa por el Transvaikal y empieza a llegar al ejército de Mao piezas para 40 algún Panzer III por ahí o sea dices madre mía al final claro al final las negociaciones no llegan a termito y se reanuda la guerra ¿qué pasa? que empieza siendo muy superior el ejército de Mao deja que se acerque al ejército de Shanghai se acerque le evapulean y luego pasan al contraataque y a partir de ahí ya está tan desgastado el ejército del Kuomintang que ya empieza a reconquistar terreno a reconquistar terreno la guerrilla que operaba a espaldas del Kuomintang se había reforzado este tiempo y ya no hay nada a hacer en el año 49 Mao entra en Pekín proclama la república popular y y Chiang Kai-shek acaba en el año 50 en Taiwán donde sigue en aún claro es que es totalmente absurdo pero es que precisamente es por esto y lo he comentado yo antes he dicho que lo toqueríamos al final ya lo has explicado tú pero como de alguna forma la China de Chiang Kai-shek que está salvándole la papeleta a los Estados Unidos a los británicos y demás soportando la guerra ya sola aguantando que lo que hemos comentado antes también de las conferencias de Arkad y demás y todo tipo de de como digo de vamos que se tiene que echar ella sola la guerra sobre sus hombros y luego una vez finalizada la segunda guerra mundial que gracias a que China ha retenido a la mayor parte del ejército japonés en su territorio y gracias a eso Estados Unidos ha podido reinterrotar a Japón con relativa facilidad se ha adueñado de gran parte del pacífico y demás que pinta Estados Unidos metiéndose en China en un conflicto interno que ellos mismos tienen cuando precisamente Kuomintang y Chiang Kai-shek eran sus mayores aliados en el territorio entonces me resulta paradójico como Estados Unidos después de estar ya viendo como la guerra fría por así decirlo cuando se avecinaba y no estaba Churchill por ahí planeando esa operación impensable como sería esa invasión para recuperar Polonia y seguir avanzando hasta Moscú y demás Estados Unidos ahí pecará de ser tan ignorante y decirle para dejar a Mao tranquilo y luego por así decirlo entre comillas también pierden China porque China ya no se va a posicionar con los Estados Unidos la verdad que es digno de estudiar este episodio aparte que Mao le dijo a Barrett que era el que estaba ahí en la embajada del Genan que su intención en realidad que sí que era marxista él pero que su intención en realidad era hacer una democracia liberal de corte norteamericana o sea le soltó esto y digo ¿y sois tan primos que lo creéis? o sea ¿sois tan primos? Mao es que era muy hábil diplomáticamente de hecho intentó en una ocasión lo comento en el libro camelarse a Hitler no sé si que le mando una carta ¿no? sí sí le manda a través de Molotov porque es que el tío era maquiavélico porque él llega a la conclusión vale Alemania y la Unión Soviética teóricamente entre comillas son aliados por el pacto Ribbentrón-Molotov y veo que se han repartido Polonia y en la parte oriental han puesto como un estado satélite polaco los soviéticos pues dice genial pues entonces manda una carta a Hitler diciendo oye mira convence a Stalin tú que te llevas bien con Stalin convéncele yo también voy a presionar ahí a Stalin para que como lleváis también bien con Japón lleguéis entre los tres a un acuerdo para repartir el Japón y que en la China pro japonesa pongan un estado en el que yo sea el jefe títere digamos el jefe títere digo como sucede en Polonia como sucede exactamente en Polonia digo pero digo pero es que esto es demencial y le traslado una carta así a Molotov que se le entregó a Hitler lo que nunca hubo respuesta de Hitler debió debió pensar pero bueno este tipo que retrasado o sea debió decir el fin este tipo que retrasado que erró que erró que erró